En Bogotá hay un poco más de 313 mil ciudadanos venezolanos y parte de ellos han llegado con la intención de conseguir empleo. Recordemos que en el año 2017 se expidieron los primeros permisos especiales de permanencia, permisos especiales de permanencia que están en proceso de renovación en este momento y hay muchos hermanos venezolanos que los dejaron vencer. En total en el país hay cerca de 1.400.000 venezolanos, pero solo cerca de 600.000 tienen el permiso especial de permanencia. Para renovarlo lo pueden hacer hasta el próximo 31 de octubre. ¿Y por qué esta noticia es tan importante? Que de esa renovación que les conté, de los que se les está venciendo el PEP, actualmente ya lo han renovado más de 32.000 hermanos venezolanos, pues hay 22.000 que tienen trabajo, que se están incorporando. Según Kruger, esto ha permitido que más del 70% de las personas que tienen el documento labore de manera formal y empiece a cotizar a seguridad social. El tema de la incorporación de esta población a la vida productiva nos ayuda y nos ayuda a desarrollarnos, a mejorar, a aportar al desarrollo del país. La renovación la pueden hacer a través de www.migracioncolombia.gov.co. No es necesario acercarse a las oficinas de la entidad. Gracias. Gracias.